Hola Perlas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. Hoy venimos con un tutorial en el que vamos a explicar unos truquitos que podemos hacer con el mando del auricular de nuestros iPhone. Sí, porque mucha gente cuando escucháis música, reproducís podcast y tal, usáis el teléfono para cambiar de canción, avanzar en la canción, retroceder en la canción, o en el podcast y tal, y no hace falta, desde el mismo auricular, podemos con el mandito que tiene, avanzar, retroceder, cambiar de canción, pausar, reproducir todo lo que queramos con unos simples toques en el mando del mismo. Así que vamos a empezar y os lo comentamos todo a continuación. Bueno, pues aquí estamos ya, vamos a empezar el tema. Aquí veis nuestro pedazo de apaño que hemos hecho para que podáis escuchar los cambios de canción y tal, con un poco de fiso aquí en el micrófono, pero bueno, no tenemos más presupuesto. Pues nada, mira, vamos a empezar, ¿vale? Para, aquí tenéis de fondo a Spotify, que podréis ver cuando cambiamos de canción y cuando no, viendo aquí el verde, ¿vale? Y abajo también tendréis la línea de tiempo, que también podréis ver cuando avanzamos y cuando retrocedemos en la propia canción. Para empezar a escuchar una canción, lo que tenemos que hacer es pulsar en el centro del mando del auricular. ¿Veis? Comienza la canción. Si volvemos a pulsar, se pausa. Pero es muy fácil. Ahora vamos a ver cómo se avanza dentro de la misma canción, cómo avanzamos rápidamente y retrocedemos, ¿vale? Para ello, arrancamos la canción y pulsamos dos veces seguidas y en el segundo clic manteremos pulsado. Como podéis ver aquí abajo, la línea de tiempo va avanzando rápidamente. Y ahora vamos a retroceder hacia atrás. Evidentemente, porque no se va a retroceder hacia adelante. ¿Cómo vamos a retroceder hacia atrás? Para eso pulsamos tres veces igual, pero en el tercer clic manteremos pulsado. Uno, dos y tres. Veis, la línea de tiempo como va hacia atrás. Vamos, que de momento va la cosa fácil. Así es que ya sabéis que para avanzar y para retroceder una canción o tal, no hace falta coger el iPhone y avanzar y retroceder, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se cambia de canción, ¿vale? Para cómo avanzamos a la siguiente canción y cómo retrocedemos a la siguiente canción. Otra cosa que hacemos mucho o que hacéis mucho, yo ya no lo hago evidentemente, y que mucha gente cogeis el móvil para cambiar de canción y no hace falta. Con el mismo mando del auricular se puede. Para ello vamos a empezar a reproducir la canción. Y para cambiar hacia la siguiente pulsamos dos veces. Tic, tic. ¿Veis? Y se cambia. Veis aquí el verde dos veces. ¿Veis? Y para retroceder a la canción anterior le pulsamos tres veces. Uno, dos y tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Veis qué fácil? Súper útil, súper fácil, de verdad. Fijaos lo útiles que son estos trucos para el auricular, ¿eh? Os evitaréis tener que coger el iPhone cada dos por tres. Y además fijaos también que cuando os entra una llamada, cuando estéis escuchando una canción y tal, os entra una llamada, para coger la llamada, con su lado de un clic aquí en el centro se cogerá la llamada. Y para colgarla, clic en el centro y la colgaréis. Y si no queréis coger la llamada, mantenéis pulsado prolongadamente en el centro hasta que la rechacéis. Es súper sencillo. ¿Qué os ha parecido? Muy útil, ¿eh? Sencillo y la verdad que viene de lujo para cuando tengamos, cuando vayamos escuchando música, podcast o lo que queráis, con los cascos puestos, no tenéis que coger el iPhone para cambiar de canción y todo el tema. Ya sabéis que aquí en Aspera lo explicamos todo muy sencillito para que todo el mundo lo entienda. Y nada, esperamos a vuestros likes, que os suscribáis a nuestro canal. Y nada, os emplazamos en un futuro a más vídeos como este y mucho mejores. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!